1 Ya, uy, y ahora vamos a cantarle con el tío la canción de las poquitas ¿Listo? La puesta de 3, 1, 2, 3 Una linda poca negra, chuchua, chuchua Capturada hasta yón, chuchua, chuchua Fue traída desde el norte Hasta aquí en un avión, bom, 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 bom Chuchua, chuchua, su mamá que la tenía Chuchua, chuchua, enojada puso el mar Chuchua, chuchua, se encontró con un ganoso Muy tenudo y barrigón, bom, 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 bom Chuchua, chuchua, así se terminan puestos Chuchua, chuchua, de la boca amar y sol Chuchua, chuchua, que fue traída desde el norte Hasta aquí en un avión, bom, 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 bom Chuchua, chuchua